5.56 Venir aquí y decir, a ver, 5.56, que cuesta tal, vale Puedo llevar 90 Aparte que cuesta días de energía cuban, ¿sabes? O sea, cuesta una mierda ¿Sabes? Es que no sé Ahora mismo, coño, otra vez se me estaba olvidando Venga aquí, digo, oh no Tanque de oxígeno Hala, equipar Vale Y van reapareciendo los bichos Por ejemplo, bichos Cosas, las cosas Siempre van reapareciendo, ¿sabes? Tendría que haberme traído algo cuerpo a cuerpo Eso sí que es cierto Tendría que haberme traído algo No 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 Lo Gracias. Gracias. Ahora está lobo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Gracias. Vale. 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 La única ventaja es que la durabilidad a veces se hace corta. Es un puto arco, ¿sabes? Su fuerte no es exactamente que vaya a durar mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Pero si se usa este dispositivo, para que se convierte en base camp, se debe de ser un espacio más a lo más grande. El dispositivo está en el momento. No se utiliza el dispositivo directamente, y necesito un sistema nuevo de nuevo. También puede ser peligroso, pero si se puede hacer un espacio de nuevo para que se le desechamos de nuevo. Entiendo. Vale. Al final las de misiones cooperativas son... ...súper... ...sencillas. No son otra cosa que... ...jugar... ...el cop. Casi... ...es para allá. Vale. 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 Siempre se van a ir poniendo malos, eh. Vale. Por eso hay que tener... ...eh... ...tantas cosas... ...en plan... ...de comida y tal. Vale. Porque teniendo uno realmente no... ...se te va a ir... ...pochando todo, ¿sabes? Vale. 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 Pero bueno, tampoco se me va a complicar mucho eso. Vale, ahora sí. Un momento peligro. Oh, no. Vale. Vale. Aquí lo bueno es que solo hay dos entradas. Vale. 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 Y ya está Y se carga a todos Venid Venid a por mi A mamarla Oh no Han hecho la morición ¿Verdad? 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 Ah, mola Es como se farmea Kuban, realmente En el momento, se puede hacer que se vea un sistema de transferencia de un nuevo dispositivo. ¿Qué es el sistema de transferencia? ¿Es posible que haya una herramienta de transferencia? Por lo tanto, el sistema de transferencia se ha cambiado de una nueva herramienta. ¿Es posible que sea la nueva herramienta de transferencia? ¿Por qué se destruyó el enemigo? Ellos no han sido un enemigo, sino un enemigo. ¿Ese es un enemigo? ¿Ese es un enemigo? ¿Ese es un enemigo? Esa es una decisión. Como decía anteriormente, en el mundo del mundo, no tiene un beneficio de la humanidad. La humanidad siempre ha sido así, ¿eh? Es verdad. Tú y el Capitán, por lo tanto, estamos en un enemigo de los enemigos. No hay ningún problema con la humanidad. No hay ningún beneficio de la humanidad. ¿Está bien? No se preocupe. Si fuese a la humanidad, no es fácil. No hay ningún problema. No tiene �ikh. ya que hay un montón de cosas. ¿No hay ningún lugar? Si sepa... ¡Suscríbete! Capitán, vamos a ir a la investigación del peri de la cienciera. Espera, yo soy el trito. Si no mantengo la punta de la entrada de la cienciera, debemos mirar la parte que sale para ver durante a las ciencias. El pensamiento de la cienciera es muy轟í. En el tricardio de avión, si no se avecas los niveles de avión de carga de la cienciera, La seguridad de los clientes de los clientes es alrededor de 11.2% Además, el seguridad de los clientes de los clientes se muestran un tiempo en el tiempo. Para poder llegar a la seguridad de los clientes huyendo. ¿Qué problema es el que es el que es el que es el que es la situación anterior? Pero no es importante para los clientes de los clientes de recuperación. No es posible. Tú eres el Capitán. ¡Hander me manda! He realizado un análisis de información. También hay un punto de vista de Mr. Reeve. Esto es para lograrlo. ¡Vamos a ir a la investigación! ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 Cada vez que llegue aquí tengo que entrar aquí a ver si he conseguido algo. Gracias.